Música Me recombo Chile del norte a sur Sabores, saberes de mi nación Me recombo Chile Me recombo Chile Hola amigos, después de mucho tiempo Volvimos, tomamos un pequeño receso Que al final les explicaremos Yo soy Kino Yo soy Pedrito Y esto es Patamblin La sección favorita de los niños Y hoy nos encontramos El dulce paz Que queda ubicado En Amunadí, gente del Campo Isabel Bungard De La Serena O sea, de la Universidad de La Serena Ya pedimos Su especialidad Que sería la chaparrita Y la chaparritana Que la vamos a pedir más rato Vamos a probar las dos variedades Que es chaparrita napolitana Pero aquí te dicen en el de Rafael Se creen exclusivos Estatales Bueno, ¿qué les podemos contar del dulce pan antes de empezar a comer? El dulce pan va a cumplir un año muy pronto Seguramente cuando salga este video ya va a cumplir un año Así que nos comprometimos a volver a probarlo Que venga, profesor De hecho, ayer no va a cumplir un año muy pronto Ayer sí, ayer no va a cumplir un año muy pronto Y van a sacar 3 nuevas variedades de chaparrita Bueno, como ya saben aquí está la variedad de chaparrita ¿No es por ese día no va? ¿Es como después de ese día van a ser la variedad? Sí Supongo La chaparrita nos costó 4.50 cada una Pero hay una promoción de 3x1007 ¿1003? 1003, perdón 3x1007 3x1003 3x1003 ¿Cámaramán? No, viene ¿Pedrito? Otra, está buena Y yo Y ahora vamos a probar Cabe mencionó que... ¿Qué? Que Cámaramán Me trajo por la primera vez aquí a Dulce Pan Y hasta ahora se convirtió como en mi segunda casa De hecho estoy con el polerón así porque estoy muy guatón Pero Dulce Pan en playa Sí, sí, ya sé Estamos en la parte de la masa Se nota que la masa contiene alta batería de grasa Se puede notar en la... En la textura Yo sé de más grasa ¿De manteca? Sí, manteca Se observa alta manteca Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí La parte contundente que... La bienesa Que sería la parte de la proteína Con alta grasa Y ya está Sí Sí Buena La cocción Está perfecta Tiene el quesito No sé si se nota la... No sé si se nota la... No se nota Está buena Está buena La recomiendo Te censuramos Es como que no está llegando ¿Qué? ¿Qué le ponemos? Un emoticón La voz de violador La voz de violador Me había olvidado mencionar que Si hacemos un flashback ¿Se acuerdan cuando me gané Dos chaparritas gratis? Eran de acá Alfonso, me falté intermitente Y ahí fue la primera vez que las probé Y esta es la segunda Le agradezco a los niños que me invitaron Al gobierno que nos trae la Sodex Al gobierno Y a nuestro gran gobierno Que nos dio la Sodex Aguante suamichi La Sodex La Sodex La Sodex ¿Por qué no me da Sodex a mí? Estoy grabando Sí, estoy grabando Pero ahora recién O sea, recién igual Pero corté Y estoy pensando que aparezca el Pedro Para grabarlo Ahí viene el Pedro Por la espada americana Pedro ¿Se olvidó la clave? No No ¿Ustedes no? No queda ¿Y ahora cómo rellenamos? Tengo un amigo de Por un error humano Y íbamos a comer O sea, a comprar Chavarrita na Que es la especialidad de la casa Y no quedaba Pero No hay pero porque no podemos hacerlo Ahora se es cruzado Pero el El Keanu y el El Tebi Dijeron que eran ricos Quédense con eso Cuéntanos Cuéntanos qué trae la chavarritana Chey Es una chaparrita napolitana Eso ¿Qué trae una chaparrita napolitana? ¿Qué trae una chaparrita napolitana? ¿Qué trae una chaparrita? ¿Qué eso? ¿Qué tomate? No sé si algún condimento Bariga Bariga No me voy a olvidar el oregano Ah Aceituna Aceituna Si me acuerdo yo Se va a subir y se va a salir Es rica la chavarritana Si Quiero hacer un reclamo A las otras instituciones Bajen los precios Las chavarritas La gente quiere alimentarse ¿Cuánto cuesta la Hoy? ¿Un super alimento la chavarrita? Un super alimento No, no es pueblo ¿Cuánto cuento? 600 No, pero allá ¿No hay chaparrita allá? 500 ¿Acá cuánto? 450 ¿Dónde estoy yo? 700 Gente, reaccionen No, 800, ¿qué es 700? 800 Y los pelos Igual No, no tiene brillo Igual he comido, pero para Así que los precios Májense Aprenden de este local Que es del pueblo Y también contar lo que dijo Me dijo Cristiano De las De las conversaciones fuera de cámara De que esto También es Así que Que si no tienen donde dormir Si lo echaron de la casa por X motivo Acá, un dulce pan Así se llama, ¿no? Dulce pan Es bonito Cinco estrellas Y la chaparrita la encontré súper rica Lamentablemente no pudimos degustar la otra Pero Lo dirigieron, se acabaron No hay No hay Bueno ¿Van a hacer más o no? No sé No brotaste eso Es que yo recién porque me estoy diciendo En 15 minutos más vamos a hacer más Parecía que nos demorábamos muy poco Comiendo las chaparritas Puede ser Puede ser Poder el paraíso Llegar a ver Joven con defecto tenía un gran talento Ya salimos de dulce pan Recepcionado Me gusta mucho dulce pan Tiene wifi gratis Sin contraseña O sea tiene pero sale ahí en la vitrina Que es dulce pan Ah bueno la contraseña dulce pan es dulce pan ¿Dulce pan? ¿Adivinen cuál? ¿Dulce pan? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? No No es claro No es claro Cuatro Bueno dulce pan no sabe que grabamos ahí Porque no pedimos permiso Pero no importa porque hablamos súper bien del nivel Ojalá se acuerden de nosotros y nos regalen chaparritana a la próxima Como si no la quitamos No importa Pero seguramente lo van a ver Llegan a ver el video Hashtag Hashtag que vea el video Bueno Volveremos a probar las variedades Lleguemos la chaparritana para ver ese video ¿Pedro algo que decirte? No porque Queda con la gana de comer esta La chaparrita 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 Y cabros ahora vamos a pasar por una nueva picarna Chaparrita No No pero sin sapo No pero sin sapo Ah pero estrés pero si bien atractivo No No vamos a decir callo Que lindas las plantitas Ay que bonitas las plantas Ya amo eso la amo Mira Mira toda esa variedad de flores Toda esa variedad de flores Esa variedad de flores ¿De qué? Esa variedad de flores Toda esa variedad de plantas Esa variedad de plantas Esa no la veo pero... No vamos a decir la que ayuda, para que no vengan a robársela Pero la vez que hemos pasado hay una plantita, o sea una hojita menos No te atrevesi, teníamos saludos pendientes hace como un mes pero ya no me acuerdo ¿En serio? Saludos para todos los que pidieron, si es que alguien pidió Saludos a la Vale que me mando las cosas para la U, muchas gracias Vale, saludos personalizados No se que más No tenis saludos No Saludos para la UD Si bien nos vamos a poder seguir subiendo videos tan seguidos como de costumbre Hasta que nos vayamos a parar o... Creo que deberíamos explicar por qué Si, ahí para allá voy, hasta que nos vayamos a parar o vacaciones Vamos a seguir subiendo pero con menos frecuencia Quizá no los miércoles así que va a ser sorpresa cuando aparezco un video así El cometa patambre Halley Miren el autista Julián O sea el... El tonto La razón por la que no hemos subido videos es porque... Ocupados po Totalmente La U Prueba Puta po Y más que nada porque... 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 No se porque... es que en Chile no... Son todos de Chile we No we, unos son todos No, no, es porque estamos... Hemos estado muy ocupados, la universidad nos tiene hasta el cobote así que vamos a ver si nos vamos a parar para poder grabar ya Estamos trabajando para eso Y... Un saludo a mí Dele me gusta al video Jajaja El mensual Jajaja Y compartan el videito cuando se ha empezado Y suscríbanse A mi familia Que ya que cheque lo ven Suscríbanse Y a todos los que nos ven No sean pesaditos Va a surgir Va a tener más ánimos de hacer estos videos Vamos, wey Y tenemos un nuevo proyecto lo dijo Cristian Eso Saludo a todos los que preguntaron por que no habíamos subido videos Ah eso también Igual me emociono eso que la gente preguntar eso, ahora vi el video chau